El calor del verano se resiste a abandonar la provincia de Alicante, coincidiendo con el tradicional veranillo de San Miguel. Los termómetros todavía marcan valores más propios del verano que del otoño. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la ciudad de Alicante registró este miércoles la temperatura más alta de la comunidad valenciana, tras alcanzar los 31,3 grados. Muy cerca se quedaron otras ciudades de la provincia como Elche, que registró 31,1 grados, y Orihuela, que se quedó a una décima de alcanzar los 31 grados. Unos valores que vienen impulsados por los vientos de Poniente, que tras recorrer la península llegan recalentados al litoral mediterráneo, dejando cielos despejados y temperaturas elevadas. Un tiempo perfecto para invitar a salir y a realizar actividades al aire libre, tal y como hemos podido comprobar. Hombre, no, no, ahora hace una temperatura muy buena, ojalá y se quedara así todo el año. ¿No le gusta el frío? ¿Le gusta el frío? No, me gusta que llueve, sí, pero tampoco es que llueva mucho, porque estamos viendo cada riada por ahí que son de miedo. Bueno, para mí este tiempo no me gusta, me gusta el frío, porque no quiero sudar demasiado, pero bueno, está maravilloso igual el tiempo. Pues no es tiempo cálido, un tiempo perfecto que se puede andar mucho y... ¿Va a hacer calor todavía estos meses? Seguimos, yo digo que calor va a seguir hasta diciembre y la calor no se va a ir así nomás. No, de momento aquí no, aquí no, aquí en Alicante no hace, además aquí en Alicante no suele hacer mucho frío. Con una chaquetilla que lleve, yo tengo una que tiene piel de borrego por dentro y no la he utilizado nunca. No, yo no, mire cómo anda. Yo la ropa de frío, yo ando sencillo, me pongo solo una camiseta y así, en pleno frío me gusta andar, no ponerme tanta capa. De acuerdo con el pronóstico de la IMED, para este jueves se espera el pico de este episodio de calor. De hecho, ciudades como Morigüela o Elche podrían registrar máximas cercanas a los 35 grados. En el litoral las temperaturas también serán elevadas, moviéndose en torno a los 30 grados. En lo que respecta a las mínimas, se van a situar sobre los 20 grados, salvo en el interior, donde serán algo más bajas. De cara al fin de semana se espera un ligero descenso de las temperaturas, tanto de las máximas como de las mínimas. Todavía el viernes, el mercurio podría superar los 30 grados en la Vega Baja y en el Valle del Vinalopó. Pero ni el sábado ni el domingo no se espera superar esta marca en ningún punto de la provincia. Las mínimas oscilarán sobre los 15 grados, situándose por debajo de los 10 en la comarca de Villena. Durante este fin de semana los cielos se van a mantener poco nubosos o despejados en toda la provincia, dejando un tiempo más propio de esta época del año.